Tú escuchas Canelazos Tropicales Me gusta como baila, me gusta como baila Tú escuchas Canelazos Tropicales Me gusta como baila, me gusta como baila Tú escuchas Canelazos Tropicales Me gusta como baila, me gusta como baila Tú escuchas Canelazos Tropicales Me gusta como baila, me gusta como baila Tú escuchas Canelazos Tropicales